DJ Esco No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Grupo 5 ¡Uy! ¡Qué rico! Traigo la contra, la contra Cura, contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabro necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala cara, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos una cruz Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Eh, 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 eh Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti, soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes, que tú te vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 no Oye, no te hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño En Grupo 5 DJ Esco Bajo la lluvia inclemente, de una noche sin luce A un pescador que no siente porque es más grande su anhelo Mi amanecer con besado, para vender el becavo Mi amanecer con besado, para vender el becavo ¡Ay, qué rico! Mañana es la cancelaria, mañana es 2 de febrero La Virgen mantenga el cielo y en el río el venidero Se compran a besado, se compran su mamisuelo Se compran a besado, se compran su mamisuelo ¡Sí! ¡Dale! ¡Eh! ¡Gosa la cumbia de él! ¡Qué rico! El periquito es astuto, como quien sabe escribir Quien sabe el día en que llega, y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Cuando pase la comienda, que quede plata valienta Con el pescado que venta, cuando pase la comienda Con el pescado que venta, cuando pase la comienda Que tiene plata valienta, que quede plata valienta Con el pescado que venta, cuando pase la comienda ¡Ay, qué rico! DJ Esco Todos con la pala bien arriba Viva, 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 viva Todos con la pala bien arriba Viva, 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 viva ¡Hermano T.I.P.! Esta es la alegría no se muera Con los espectaculares Juan de Javier Hermano de Javier Ay, yo que hago estoy pelando y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrata, si la gente se fue, se fue Ay, a ella si no quiso disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo, tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, aquí todo el mundo, caramba Tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo, que aquí los que son es traguito y mujeres Y me dejó, y se fregó, y se fregó Con tu cariño estará conmigo en el carnaval Bailando fiesta y ayer chica yo comiendo Cui, cui, cui Usa Samosura Hupa, hufa Ay, itchepaya, itchepaza como troncos haran dengue Ay, itchepaya, itchepaza porque la que se fue no vuelve Ay, itchepaya, itchepaca como troncos haran dengue Ay, itchepaya, itchepaca porque la que se fue no vuelve Hey, y como le gusta, mi sal promesa, en Colombia, anda La bollana de Pilandito, la bollana de Timaná La bollana de Pilandito, la bollana de Timaná Para ti es de San Juanito, en San Pedro vas a bailar Para ti es de San Juanito, en tu pueblo vas a gozar Quizá quizá, baila conmigo en adiño, en el carnaval Quizá quizá, baila conmigo en adiño, en el carnaval Quizá quizá, quizá quizá, quizá Baila conmigo en adiño, para navidad Con las manos ya están, ¡sí se goza! Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Armonía 10 DJ Desco Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más esos sabores Que no me hicieran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más más a tiempo Quiero ese puro sentimiento Que ese eterno nos amore Dios mío, haz que me enamore Música Eso debe estar Sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión La superficie Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Música Eso debe estar Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Tan superficial Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Música 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 Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y horror No entiendo filosofía Enciendo a mi corazón Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y horror Para olvidar el dolor Fiestas, mujeres y horror Quiero vivir guarachando Fiestas, mujeres y horror Con las mujeres gozando Fiestas, mujeres y horror Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y horror 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 Con un beso Con un beso y cuatro reales Se me fue y nunca volvió Con un beso y cuatro reales Se me fue y nunca volvió A bandíaco me voy Con los aires de mi canción A bandíaco me voy Con los aires de mi canción Llevándome la guareña Aquí dentro del corazón Llevándome la guareña Aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina De la vidora coral Tú sabes que soy la reina De la vidora coral Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugada Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugada Para que lo goce doña Elvia ¡Apecaña! Para irte a las nubes verdes Para pasos u caleras En tu mano el mar abierto Y en la unión las sombrereras En tu mano el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño Vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño Y si alguno es forastero Con placer yo le enseño Y si alguno es forastero Con placer yo le enseño Y me voy a chumar ¡Que viva los carnavales! DJ Esco Para vos José, para que lo goce Parece que llora, parece que canta el mirallurito de los calitos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Alegría Nariño! ¡Ah! Y con el cariño de siempre ¡Ey, ey, 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 ey! Es popular en el barrio y camina muy dichoso Comenta lo que le pasa para sentirse orgulloso Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie Menos con extrañas, que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo Pobre del perfume que llegue enfrenado Reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mienta le cae tapado Estate tranquilo, estás pisado Que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Que no viene nadie, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado, estás pisado Estás pisado, estás pisado No se conoce nada cuando no está a su lado Juega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto se parece la novia Ese león bien bravo se transforma en un venido Todo el mundo rumorea ¿Cómo es que aguanta tanto? ¿Quién le da su pareja? Cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano Que limpie la casa, que vaya al mercado Que no hable con nadie, menos con extrañas Que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo Pobre del perfume que llegue impregnado Reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mienta le cae tapado Estate tranquilo, estás pisado Que no está la novia, estás pisado Sonríe tranquilo, estás pisado Que no viene nadie, estás pisado Estás pisado, estás pisado Ese es como si nada, cuando no está a su lado Juega como si fuese un león enfadado Pero cuando de pronto se aparece la novia Ese león bien bravo se transforma en un vinito ¡Sabrosura! Sube las manos arriba, sube, sube las manos arriba Sube, 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 sube las manitos bien arriba Sube, sube, sube las manos arriba Sube, sube, sube las manos arriba ¡Gola, gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola, gola! Estos tus ojitos lindos hechiceros Miras que parecen toquiceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Miras que parecen toquiceros Miras que parecen toquiceros Estos tus ojitos hechiceros Miras que parecen toquiceros Estos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán DJ Esco Con las manos bien arriba Arriba, 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 arriba Con las manos bien arriba Con las manos bien arriba Grupo 5 No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contestar Ya que pagaste mal Este cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir Que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Suscríbete para mí! Gracias.